El cine en 10 dibujos Las películas las he elegido porque la mayoría las he visto y me han gustado Se me ocurrió la idea de 10 dibujos a lo largo de la historia del cine y los que más me sonaron pues fue los que puse Lo que más suelo utilizar es el blanco y negro porque me gusta el manga Las blanco y negro pues para mí son las mejores Bueno, yo creo que no es más que el día a día de cómo funcionamos en secundaria en un instituto es exactamente igual hay que estar muy pendiente, hay que estar muy encima venga Darío esto, venga Darío lo otro cómo llevas este dibujo y luego es verdad que le ha podido mucho a la presión y no podemos olvidar que solo tiene 16 años pero bueno, yo creo que que al final ha quedado una colección de dibujos bastante curiosa bajo el prisma de un adolescente que es muy curioso y por supuesto habría que abrir las puertas a todo ese tipo de actividades disfrutas más, aprendes más yo creo que incluso él ha aprendido acerca de la historia del cine porque ha estado investigando hasta llegar a estas 10 ideas eso me parece algo fantástico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!